Durante décadas nos han dicho que el aumento de peso junto con enfermedades crónicas asociadas como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares se debe a la cantidad y tipo de alimento que consumimos. Pero, ¿sabías que hay una creciente evidencia científica que sugiere que el horario también es importante? Entonces, no se trata solo de lo que comes, sino cuando comes. ¿Sabías que contamos con un reloj biológico interno que controla todas nuestras respuestas metabólicas, incluyendo la secreción de hormonas? Soy la doctora Magister Sainz Fabiola Jiménez Ramos, directora de la ERPAN, Red Peruana de Alimentación y Nutrición. Y en esta ocasión quiero presentarte el curso online Crononutrición, los relojes biológicos de tu alimentación, que será desarrollado por la nutricionista Estefanía Dávila Córdoba, Magister en Ciencia de los Alimentos, Nutrición y Metabolismo por la Universidad de Navarra, España. En la actualidad se conoce que dentro de cada célula de tu cuerpo hay un reloj biológico que regula el tiempo de casi todos los procesos y comportamientos fisiológicos, desde la liberación de hormonas y neurotransmisores hasta la presión arterial y la actividad de las células inmunitarias. Nuestro reloj biológico o ritmo circadiano determina el mejor momento para que ocurra determinado proceso metabólico en un marco de 24 horas. Te invitamos a conocer el mundo de la crononutrición, una de las ramas más actuales de la nutrición que se encarga de estudiar el impacto de los horarios de la comida en la conservación de la salud, la prevención y el tratamiento de enfermedades, y sobre la relación de la crononutrición con la regulación de nuestro peso corporal. La propuesta de Repan está orientada a hacer un recorrido por la crononutrición, bases, aplicación y efectividad con material científico actualizado pero explicado con un lenguaje didáctico sencillo y amigable a profesionales de los sectores salud, bienestar, alimentación y gastronomía, técnicos en salud y emprendedores. Al finalizar el curso podrás aplicar la crononutrición en tu autocuidado y en la asesoría a tus pacientes y clientes, como una estrategia que ofrece muchas oportunidades exitosas para conservar la salud, para prevenir y tratar la obesidad y las enfermedades crónicas. A través del curso vas a entender, valorar y promover la aplicación de la nutrición basada en el ritmo circadiano. No dejes pasar esta oportunidad. Te esperamos en el curso.